Las ventajas por las que Telegram es mejor que WhatsApp. En Telegram no hay límites de personas. La capacidad que tienen los grupos es ilimitada, no como en WhatsApp que el máximo es de 250. En Telegram tiene opción de no agregar tu número de teléfono con opción de nombre de usuario. Además para ingresar debes ingresar tu PIN, una característica mucho mejor en cuanto al aspecto más polémico de WhatsApp, la seguridad y privacidad. En Telegram puedes compartir archivos de hasta 1.5 GB sin dudas. Una de las ventajas más importantes para los usuarios, ya que en WhatsApp el límite es de apenas 100 MB. ¿Cuántas veces hemos cortado videos en mil pedazos porque la aplicación no nos dejaba subir archivos de más de 100 MB? En Telegram puedes personalizar la aplicación al máximo. Cuando en WhatsApp lo único que puedes personalizar es el fondo de pantalla de los chats. En Telegram tienes ya una variedad de temas y de colores tanto para los grupos como para las conversaciones privadas. Además de emotíconos más llamativos que en WhatsApp. Aquí un ejemplo. En Telegram hay vas. En Telegram, a diferencia de WhatsApp donde ni siquiera está planteado esto, puedes tener la ayuda de aplicaciones que ya están dentro del sistema. ¿Cómo las puedes usar? Solo debes arrobarlas como si fuese una persona. ¿Para qué funcionan? Hay miles. Desde buscar canciones, hasta sus letras, seguir pedidos de agencias de mensajería, agendarte tus series preferidas y recibir recordatorios de cuando aparecen nuevos episodios, realizar búsquedas en Wikipedia desde la misma aplicación, programar mensajes. Un mundo completamente nuevo para los usuarios de WhatsApp. ¿Qué esperas para seguirnos? Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!